Hola amigos, soy Carlos Herrera y les doy la más cordial bienvenida al canal de YouTube de La Gran Logia de Panamá. Atrás de este canal deseamos compartir con ustedes información importante sobre la mazonería panameña, la cual por más de 100 años ha venido trabajando en la formación de hombres libres y de buenas costumbres en nuestro país. Anunciamos con mucha alegría el lanzamiento de nuestro programa Iluminando el Sendero, el cual tiene como objetivo expresar las ideas de los mazones sobre distintos temas de importancia en nuestra sociedad. Los invito a que sigan nuestras cuentas en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram,